Bienvenido, videotutorial acerca de Tipefaster, Institución Educativa Aquilino Bedoya, Profesor Fabián Barrios, Docente TIC Aplicadas. Bien, como primera instancia debemos tener nuestro instalador de Tipefaster descargado en nuestro computador, en la plataforma, en el ambiente de virtual aprendizaje, en la institución educativa Aquilino Bedoya, podemos encontrarlo. En mi caso yo lo tengo instalado, lo tengo descargado aquí en mi escritorio, entonces simplemente para comenzar la instalación le hago doble clic. Perfecto, en este momento nos sale una nueva ventanita en donde podemos ver la licencia del programa, aquí le vamos a decir Aceptar o en inglés Agree, estoy de acuerdo. Automáticamente nos aparecen algunas opciones de instalación, las vamos a dejar tal cual están como vienen por defecto y le decimos Siguiente o Next en inglés. También nos aparece la carpeta Destino, la dejamos tal cual está con los valores por defecto y le decimos Siguiente. Aquí nos aparecerá una opción donde nos dice un solo usuario o muchos usuarios, en este caso vamos a dejarlo como un solo usuario y le decimos Instalar. Ya hemos instalado nuestro Tipefaster, le vamos a decir Close o Cerrar y vamos a mirar en donde nos lo guardó. Para las personas que tienen Windows 7 pues le dicen Inicio y van a ver una ventanita donde salgan los programas, en mi caso yo lo tengo por acá. Ok. Esta ventanita que me sale acá es simplemente una ventanita de logueo porque en Tipefaster pueden existir varios usuarios y cada uno de ellos va a ir llevando su propio registro, su propio avance, el propio nivel de digitación que tengan. Así que en este caso si ustedes ya tienen un nombre de usuario creado en el equipo en que están, pues simplemente lo digitan y si no, pues entonces vienen acá donde dice Nuevo Usuario, en inglés New User. Les cogen un nombre de usuario, en este caso yo lo voy a poner, lo voy a ver, y les cogen una contraseña. Bien, ustedes pueden escoger la contraseña que quieran, aquí confirman la contraseña y le dicen Salva al Nuevo Usuario o Guardar Nuevo Usuario. Bien, volvemos a la ventanita de logueo, simplemente digitamos el usuario que acabé de crear y la contraseña de su usuario. Le digo el botón de Login o Loggearse. Bien, en ese momento se nos abre Tipefaster, se me abren dos ventanitas, una ventanita digamos que inicial donde dice Tipefaster Tutor, Tutor, ayuda de tutor, lo voy a dar aquí en el botón de OK para cerrar esto, y simplemente aquí tenemos nuestro Tipefaster. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el idioma a español, como ustedes pueden ver acá, todo esto aparece en inglés, y aquí en esta parte donde dice el layout, vemos que aparece inglés. Sin embargo, no me aparece la opción de español, aparece una opción del teclado numérico, y aparece una opción de inglés, pero no me aparece español. Lo que tengo que hacer en este momento es tratar de habilitar la opción de español. Para ello vamos a ir al botón donde dice Edit Settings, o Editar Configuración. Bien, aquí voy a ver que el primer botoncito me dice Change layout enable, que quiere decir cambiar los idiomas que tengo habilitados. Le hago clic, y como ustedes pueden ver me van a aparecer todos los idiomas que tiene el Tipefaster habilitados. En este caso simplemente le voy a hacer clic al que dice español o Spanish en inglés. Y le hago clic donde dice Save o Guardar en español. Muy bien, aquí simplemente le doy OK. Y ahora voy a mirar que aquí donde dice el layout ya me aparece el idioma español. Simplemente lo selecciono y como pueden ver ya me cambia la configuración del teclado y la configuración del Tipefaster ya me pasa para español. Bien, espero que ese programita les guste. La idea es que ustedes adquieran la velocidad y capacidad para digitar. Recuerden que son 140 palabras por minuto que debemos tener listas para el primer periodo. Recuerden mi nombre, profesor Fabián Andrés Barrios. Si tienen alguna duda o inquietud, consulten mi correo electrónico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.